El proceso de Guillermo Álvarez Cuevas continuó abierto y el presidente de Cruz Azul puede pisar la cárcel. Después de que se le negaron a suspensión definitiva contra cualquier ejecución de cualquier orden para capturarlo, el directivo celeste no tiene auxilio, por lo pronto para evitar prisión. Gabriel Regino, abogado penalista, explica la situación de don Billy Álvarez. Ha sido girada en su contra, sigue vigente y por el tipo de delito, delincuencia organizada que se le atribuye, no puede tener en estos momentos una medida de protección que le impida ir a la cárcel. Por esa razón se difundió que una solicitud de suspensión le fue negada, lo que significa que las autoridades tienen toda la facultad para detenerlo en cuanto lo tengan ubicado y llevarlo al CFRESO número uno. Existe la posibilidad de que enfrente el proceso en arraigo domiciliario precisamente por la edad que tiene. Cuando las personas son mayores de 60 años pueden optar por ese beneficio. Sí, generalmente puede ser la aplicación de un barzalete electrónico que puede ir en el tobillo efectivamente y de esa manera se monitorea que permanezca en cierta área. No, sigue siendo un requerido por la justicia toda vez que para que se califique a una persona como prófuga es porque ya previamente compareció ante el juez y estando sujeta a un proceso evade el cumplimiento de sus obligaciones y entonces ahí sí ya se convierte en un prófugo de la justicia. Hasta ahorita sigue siendo una persona requerida. Bien, pues, se puede inferir que al haber promovido amparo su actual defensa podrían estar esperando al resultado del mismo en cuanto al fondo, en cuanto a si le conceden o no le conceden el amparo y este proceso puede durar todavía varios meses. Si en ese tiempo el señor Álvarez es detenido y llegara a ser detenido, efectivamente se le trasladaría de inmediato al Monoya, el juez lo citaría para una audiencia y es ahí donde la defensa, independientemente de alegar su inocencia, podría solicitar que las siguientes etapas procesales se llevaran a cabo bajo la modalidad de arraigo domiciliario. Y una vez autorizado ello, iniciaría toda una secuela procesal que puede llevar efectivamente muchos meses, porque tendría que aportar pruebas para acreditar que no integró ninguna delincuencia organizada, que no lavó el dinero, necesitaría contar con peritos forenses en la auditoría forense para poder acreditar sus dichos. Por lo mientras, el Cruz Azul prepara el partido de este sábado frente al FC Juárez, que marca el regreso del Estadio Azteca tras su remodelación.